Gracias por continuar con nosotros aquí en Acceso Total, ahora súbele el volumen, pero rapidito al televisor que lo que viene es a caliente candela de verdad para todos ustedes, porque está con nosotros Rosa Alonso, tiene algunas sugerencias tecnológicas para San Valentín y vamos ahora a comenzar con Red Stamp, cuéntamelo todo. Red Stamp, bueno, básicamente. Pero cómelo con usted, Iris, porque tú sabes que yo tengo que tomar un segundo para entender la que tú meten, porque llevamos un, no sé ni cuántas mías por ahora. Como que todo el mundo sabe lo que es, verdad, lo primero que hacemos para Valentín, ¿qué es? Es tarjetas, ¿verdad? Queremos mandar noticias y tarjetas. No, 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 te equivocas, yo lo anuncio. ¡Ay, tú me anuncias! Bueno, yo uso tarjetita. Y bueno, Red Stamp es magnífica, porque la gente ahora está acostumbrada a hacerlo todo por e-mail y por texto y tal y cual, pero esta lo puede hacer así, pero también lo puede mandar por la aplicación o por el sitio en papel. Ellos se puede acordar con ellos, ellos hacen una tarjetita, la mandan por correo, si quiere hacer con el estilo old school, ¿verdad? Más romántico, pero si no, e-mail, texto, magnífico. A la hora de poner musiquita romántica, ¿qué app nos puede ayudar a nosotros? Yo encontré esto porque estaba buscando música romántica. Es difícil con Pandora, con las otras Spotify. Esta se llama música romántica. Precisamente eso. Y es streaming, vamos, no es que bajes la música a tus teléfonos, pero sino que transmite la música. Magnífica, magnífica, con toda la música romántica de siempre. Ay, perfecto. ¿Y en cuántos juegos para parejas? Ah, aquí empezamos en la parte sexy. No quiero decirlo, pero bueno, está interesante la pregunta. Sí, single. Single es un jueguito, por si acaso quiere romper un poquito el hielo. Single, que viene de singers. Increíblemente esta parte, de entre los dedos, es los singles, y no los fingers. Y es para jugar, para tocar a la parejita que no conoce muy bien y tal y cual. ¿Cómo dejanlo ahí? ¿Qué es? Porque no voy a tener cara ni vacina para mirarte, ni a mirar aquí en el estudio, especialmente Oscar, que me está viendo. ¿Qué es el spreadsheet? Spreadsheet. Spreadsheet no es Excel, no es el formulario. Esto es un app especial para íntimos momentos. Románticos, pones el teléfono cercano, en la cama, donde sea, y mire tu marca de intimidad. Tú sabes que, Roja, yo te voy a estar escuchando, ¿verdad? Y con toda honestidad yo sé que todo el mundo lo usa. En fin, pero es tan complicado, chica. No, eso es fácil. Se hace todo complicado. Espérate, voy a buscar el app. Y cuando viene ahora, ya pasó el tiempo. Ya pasó. Y ya pasó el grito y todo. Bueno, cuéntanos un poquitico, dije, este es el que me gustó a mí, porque cuando me lo mencionaste, que cuando entró al estudio dije, no puede ser. FlexiSpy. FlexiSpy es una aplicación de espiar en tu pareja, por si acaso. Pero, oye, se puede usar para otra cosa. Sí, se puede usar para muchas cosas. También, por cierto, para seguir a los niños, por ejemplo, si hay algún problema, si van lejos solos. Pero, en realidad, se ha creado para medir la actividad de la pareja. Puedes escuchar llamadas, puedes ver sus textos, los medios sociales, todos los mensajes. Hasta puedes oír lo que está pasando en el ambiente. Lo pueden seguir por GPS. O sea, que eso a mí me asusta muchísimo. Es un poco complicado. Porque, al final de cuentas, eso a nadie le conviene. Ahora, ¿cómo uno sabe que le pusieron este tipo de app? Es que uno no sabe. Desafortunadamente, lo esconden. Entonces, no aparece en tu área de aplicaciones. Pero sí, si tienes un experto y sospechas algo así, el experto sí te puede encontrar la aplicación. Tenemos que tener miedo, ¿verdad? Ay, es... De verdad que sí, Rosa. Está un poco peligroso. Está un poco peligroso para todo el mundo. Bueno, al final de cuentas, ¿dónde está mi celular? Oscar, está me de un... No voy a ir a ningún lugar. Oscar, voy a ir al celular. No, no, le quitas la batería y ya resolves todo, porque no te puedes ni encontrar ni oír. Este es el de Oscar, la voy a poner. Mariano no se mete cuando se va y se pierde. Si en un iPhone te fastidiaste porque el iPhone... Bueno, ahora seguimos aquí en Acceso Total.